Tumba, tumba, tumba Wow es menos eficaz de suerte ahora es muy eficaz de suerte ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Cadmos! ¡Cadmos, compote! ¡Suscríbete! Ce n'est pas vrai, ¡ahaaa! C'est quoi son victor de la mort ? ¡Oye, no! Vamos a cambiar de arma. ¡Oh, mierda! ¡Ay! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!